Música Muy buenas a todos chavales, aquí GOPS comentando otro gameplay Y bueno, os voy a explicar un poco de que va el gameplay Esto es un lockdown, capturar la bandera contra el equipo TLTR Energy Como sabéis hay integrantes de mi antiguo equipo como Jazzy y Eufo Y luego están Shikos y Gogeta Gogeta, Gogeta, Bodega, como queráis llamarlo Y bueno gente, ahí como veis nos colocamos bien y hacemos un 3down La verdad es que muy bien colocados y le pillamos la primera bandera como veis nada más empezar Buen movimiento por parte de todos ahí, muy buena colocación La primera captura nada más empezar como veis Bueno, tampoco me quiero centrar especialmente en el gameplay Mira ahí como salta ese Jejeje Pues nada, quiero comentaros cosas nuevas que tengo en mente para vídeos También por ejemplo, ahora que... Fíjate ahí lo que me hace el Jazzy Se lo creen en su PIT MAD Y bueno, como estaba diciendo Os voy a enseñar... Bueno, enseñar... Os voy a este gameplay, quiero hacerlo para deciros mis proyectos nuevos Cosas que tengo en mente para vosotros Y nada, pues quiero que me digáis a ver si os molan No os molaría que las subiera, os molaría que las subiera Etcétera Y nada, también deciros que... He subido hace nada... Bueno, antes de ayer He subido... Un dualtage Bueno, un trailer de mi próximo dualtage con Borja Y nada, pues está aquí en mi canal Es un dualtix que saldrá el... 1 de julio, creo O 7 de julio No estoy muy seguro Lo pone en el vídeo de todas formas O sea que... Ahí lo tenéis perfectamente vuestro Y nada, pues pasaros Miradlo, que está muy guapo Se ha editado por Emmend Adrián se llama Un editor increíble Y nada, pasaros Os va a gustar Estoy 100% seguro Y ahí como veis Ponemos la segunda captura En el minuto 3 O así Como os he dicho Este mapa, la verdad que se nos da Bastante, bastante bien Colocaciones, movimientos de... De nuestros AR Borja y Adicto Lo hacen bastante bien, la verdad Y pues eso facilita mucho a nosotros A Epico y a mí Pues que cojamos banderas y... Y matemos más y demás Fíjate ahí De dos balas me mata Es que este juego es increíble Ahí está la vieja en la terraza Madre mía Lo que es vivir en un bajo, eh Y se queda mi puta ventana El viejo Oye, los que tenéis prisa Levantaros a... Venga, coño, vamos Sigue en tu trayecto Joder, es que se quedan aquí Hablando de las marbujadas Y me joden todo el puto gameplay Pero bueno, voy a seguir Puto viejo de mierda Bueno, eso Gente, deciros que... Que ahí veis como me había matado el... El bodega Es que... Yo siempre lo llamo bodega Y luego no me sale su nombre El bogepa, bodega Ahí veis como me mata de dos balas Este juego es que... O matar de una bala O matar de 80 Es que es... Qué juego, tío Madre mía Bueno, lo dicho También comentaros Los juegos que van a salir ahora Los que me voy a pillar Y haré vídeos seguramente Para el canal O sea que pues Quiero que me digáis A ver si os molaría También que subiera vídeos De otros juegos Como por ejemplo Son los que me voy a comprar Que es el Counter... Counter Strike Ese me lo voy a comprar seguro Y ese yo creo Que os va a molar bastante Que haga vídeos y demás Porque es un juego de shooter Es uno de los mejores De los más famosos Y pues... A ver si tiene Buena repercusión El Counter Strike Porque... El Call of Duty para mí La saga Cada vez va empeorando Va empeorando Cada vez más Y yo creo que ya no van a volver A COD 4 Que era la buena saga COD 4 Black Ops 1 Yo creo que cada vez Que avanza el tiempo Van a ir poniendo Más cosas raras Van a ir Poniendo más guarradas Cada vez más Como hemos visto En Black Ops En el trailer de la E3 Ahora vas con un... Con un... Un ordenador de... Parece un GPS Que llevas ahí en el brazo Que lanza pepinos Bueno, bueno Por lo cual A ver si el Counter Strike Pues hace un hueco ahí En el... En la plataforma de consolas Y... Estaría bien ver Un Counter Strike Con Competitivo Español La verdad Estaría muy, muy bien Bueno, como veis Vamos al primer bando 4-0 ganando Como ya os he dicho Muy buenas colocaciones Y demás Y... Vamos a meter La última bandera El 5-0 ahí En... En los últimos minutillos Ahí ves como se tira el Yazi A ver este mía como esponjea Y luego él me mata dos balas Bueno, como veis 5-0 en el primer bando Como ya os digo Muy bien Parte de los ARs Principal en este mapa Que los ARs estén bien colocados Y que claro Nosotros nos pongamos También bien Trabajo en equipo Se llama Y bueno Lo que he estado comentando Que me iba a comprar El Counter Strike Y voy a hacer videos de ese ¿Os guste o no? Porque yo creo que es Es un shooter Un modelo de shooter Uno de los mejores Sin duda Para mí Más competitivos Que si te agachas Baja Aumenta la... Bueno Disminuye el puntero Por lo cual Tiene más precisión O sea que Tienes que hacer más cosas Para intentar matar al enemigo Que en el Call of Duty Que como veis Es apuntar y disparar Voy a comprarme el Halo 4 Haré videos Ese también os guste o no Porque creo que es un shooter Bueno creo no Es un shooter De los más difíciles Por el cual Se necesita un montón de habilidad Puntería Movimiento Es... Es el... El shooter más completo que existe Mejor a algunos le dicen Buah Es que los gráficos Tal, tal Bueno Ahí yo soy un jugador de competitivo Y la verdad es que Lo gráfico no es lo primordial Sino... Lo primordial De la jugabilidad Por lo que El Halo Se lleva la palma de mano De todos los shooters Sin lugar a dudas Es un juego que O tienes habilidad O no No haces nada No es como por ejemplo Call of Duty Call of Duty Sabiendo un poco Moverte y apuntar Y disparar Te vas a matar a uno El Halo Como no sepa No tenga buena puntería Y... Movimiento Ahí ves la doble baja Con la MP7 Que por cierto Me está gustando mucho La MP7 Creo que la voy a utilizar La que más Porque La PP90 Me parece súper irregular Se va un montón Hay días que no se me va nada Hay días que me parece Se me va un montón Por lo cual Como ya les estoy diciendo Seguramente Ya lleve ya casi siempre La MP7 A no ser que otra vez Se me empiece a dar mal Y me cambie de arma Pues así es este juego No hay ningún Subfusil Que digas No hay ningún Subfusil Por ejemplo Como la ACR De fusiles Que es un arma regular En este juego No han hecho ningún Subfusil Bueno bueno Por lo cual Como os estaba comentando Que el Halo 4 Es uno de los mejores juegos Sin lugar a duda Para cada competición No sé si sabéis jugado Algún Halo Y si habéis jugado Pues me daréis la razón Porque básicamente Es lo que os digo Si sabes jugar Y tienes puntería Vas a ganar Tu equipo va a ganar Pero si no tiene nada de eso Es muy muy difícil Casi imposible ganar Por lo cual Es lo que prima Por ejemplo Es lo que me prima a mi En un juego de competición No te puede ganar Un tío que a lo mejor Lleva jugando dos días Como aquí en el Calo de Último De Waspard 3 Que sepa así un poco apuntar Disparar Y fuera Encima mapas grandes Que sacan la bandera Y no tienen nada que hacer Como en blanco Por ejemplo Que en blanco No eran mapas tan largos Y si sacaban la bandera Pues tenían bastantes posibilidades De Y ahora se pone un puto gitano Aquí la música Oh no me joda Voy a tener una ventana Joder Y bueno Lo que le estoy diciendo Perdón Que en Halo 4 Prima la habilidad Y eso es básicamente Lo que a mi Me motiva En el mundo de la competición Voy a seguir con los juegos Que me voy a comprar Y vais a ver en mi canal Seguramente Ahí ves la doble baja Que me hago Bastante buena Y pues sigo Ya os he dicho Counter Strike Halo Que haré gameplay De los dos Segurísimo O sea que eso lo vais a ver En mi canal Casi 100% seguro Bueno ahí parando Uy que me mata Ahí perfecta la bandera 6-1 en global Muy bien Estamos jugando La verdad Este mapa Y bueno Sigo Juegos como Por ejemplo El Castlevania Que si que Pues ya son juegos Que dudo De si subir gameplay O hacer Like, comentarios Pasándome el modo de historia O No sé Comentarios conjuntos Con otras personas No sé Lo que os guste Lo que veáis Me lo ponéis en los comentarios Y Pues yo lo intento hacer Y demás O sea Castlevania Es un juego Que me voy a comprar Asegurado 100% Porque he visto He visto el trailer Y demás Y me ha llamado Mucho la atención Y nada Pero estoy con la duda De si hacer gameplay O no O sea que Ponedlo en los comentarios Si queréis Y si no Pues nada Castlevania Deep Space El 3 Juego que me voy a comprar También Por lo cual Como ya os digo Igual que el Castlevania Si queréis que Me pase un modo de historia Con alguien Hacer vídeos Y demás Pues me lo ponéis Aquí en los comentarios Y yo encantado Lo hago La Assassin's Creed Es una duda Que tengo Si me voy a comprar Si tengo dinero Me lo compro Y si no Pues que Que siga su trayecto Y nada Básicamente Yo creo que este Es el único Son los únicos Que me voy a comprar De momento Por el cual La pasta no me llega más Y a lo mejor No me llega tanto Como os he dicho O sea que Bueno gente Veis como se está acabando El gameplay Con un global De 6-1 En lockdown Capturas la bandera Estos son Team Screen Partidas de entrenamiento Contra equipo Contra equipo Para entrenar Teamwork Y demás Y bueno Espero que os haya gustado Hayáis disfrutado Y me digáis En los comentarios La cuestión que os he hecho De los juegos Que me voy a comprar Y nada gente Esto ha sido todo Y un abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!